Las últimas jornadas han sido muy intensas para la Policía de la Provincia de Santa Fe, no en términos delictivos, pero sí institucionales. Desde Jefatura está trabajando nuestra compañera Ceci Casabón en el móvil en vivo. Ceci, buenas noches. ¿Qué novedades llegan desde allí? Buenas noches para todos. Bueno, estamos justamente, como decías vos, en lo que es la Jefatura de Policía de Cayo Videolagos, en donde estamos esperando y aguardando a las autoridades provinciales. Va a llegar el Jefe de la Policía de Santa Fe. Estamos hablando del flamante y reciente Jefe Víctor Zarnaglia, que va a llegar acompañado del subjefe para poder poner en mando a las autoridades locales. Estamos hablando que se van a designar hoy y se van a poner en funciones a quienes van a llevar adelante la dirigencia de todos estos agentes que podemos ver en el día de hoy aquí reunidos para ser presentes en este acto de asunción. Ellos son Romano y Villán quienes van a tomar a cargo la autoridad de esta Jefatura, en donde la Unidad Regional 2 va a tener nuevas autoridades. Como bien decías, en el transcurso de estos días, la Jefatura ha cambiado personal, ha cambiado los jefes y subjefes, y por directivas también del Ministro Zahín, quien creemos que no está confirmada la presencia, porque estuvieron en San Lorenzo hasta recién, también poniendo en funciones a otras autoridades provinciales. No va a llegar en la jornada de hoy, pero sí van a venir quienes ya están en funciones, que son los jefes y subjefes de la Policía de Santa Fe. Aquí vamos a disponer en este momento, en un ratito nada más, todo lo que es la asunción oficial para poner al mando de todos los agentes policiales de la ciudad de Rosario a Romano y a Villán. Se está guardando la presencia de ellos, de las autoridades provinciales, porque, como te decía, estaban en San Lorenzo, están viajando hacia la ciudad de Rosario, en minutos nada más ya está todo dispuesto para que se pueda dar la asunción. Y decíamos, en un marco como marcabas vos, ¿no?, esta cuestión de que la Policía de Santa Fe ha tenido muchas modificaciones en estos últimos días, hablando también de lo que dispuso el Ministro de Seguridad Zahín respecto a poner y pasar a pase, o sea, lo que es el retiro oficial de 29 oficiales superiores, subdirectores y directores generales que han puesto a disposición. Con lo cual, bueno, esto ha movido bastante todo lo que es la estructura de la policía de nuestra provincia, y lo que podemos decir ahora es que en un momentito nada más van a estar ingresando, como pueden ver ya, todo dispuesto para que se pueda dar el acto oficial. Por lo que hemos conocido e informado es que no va a venir el Intendente de la Ciudad, o por lo menos no lo pudo confirmar porque hasta el momento se le había anunciado muy sobre la hora. O sea, lo que es esta asunción, lo que es la puesta en funciones de los nuevos jefes de la Unidad Regional 2 de Rosario, se determinó hace apenas unas horas, con lo cual la agenda del Intendente se le dio parte, se lo anunció, se lo hizo partícipe para que pueda asistir, pero bueno, se nos comunicaba desde prensa, de aquí de Jefatura, que había sido muy sobre la hora, con lo cual, de esa manera, no pudo ratificarse la presencia del Intendente Pablo Harkin. ¿Qué te parece, Ceci? Vamos a detenernos aquí, en minutos volvemos con vos, pero lo que queremos presentar a continuación es lo que decía el propio Ministro Zahín en la jornada de hoy en la ciudad capital de Santa Fe, a vida cuenta de este nombramiento de nuevas autoridades para todos los departamentos. Lo que hemos hecho hoy con el Gobernador y aquí en la Casa de Gobierno, que creo que es todo un gesto político institucional de respaldo a la nueva cúpula, es designar a los jefes de unidades regionales y directores generales y otros mandos policiales superiores. El Gobernador les transmitió un mensaje a todos ellos de mucha salutación, para nosotros un orgullo trabajar con Víctor Zarnaglia. Estos primeros días fueron días junto con Martín Musurwana, ambos hoy directores generales de policía, volvió a la actividad Zarnaglia. Martín Musurwana está en la conducción de la institución policial en el plano operacional, así que queremos transmitir un mensaje del Gobernador. Seguidamente yo me voy a quedar a trabajar con ellos en una reunión reservada, donde vamos a establecer las reglas institucionales de relación con la cúpula policial, qué es lo que queremos de la policía, cuáles son las directivas que nosotros vamos a emitir al respecto. Será una reunión de trabajo, nos quedamos acá en Casa de Gobierno, porque así lo tenemos que hacer. Y me parece que ahí está un poco la expresión de que hay un gobierno que está muy consustanciado con su institución policial, pero queremos modernizarla. La policía, queremos lo que toda policía en democracia debe hacer, es un servicio público para trabajar en materia de protección de la ciudadanía frente a la problemática del delito, pero trabajar muy modernamente con la sociedad. El primer gran desafío es volver a construir confianza de la gente en la policía. Eso de alguna manera sentimos que está quebrado por distintas razones, en algunos casos particulares no, pero institucionalmente sí, tenemos que volver a establecer un puente, hemos elegido una cúpula policial completamente nueva. En algunos casos renovamos el mandato, pero son casos muy puntuales. Ustedes saben muy bien que no compartimos cómo se ha conducido la institución policial en los últimos años. De hecho, hoy pasamos a retiro a una treintena de altos oficiales, a otros los pusimos sin funciones policiales a la espera de destino, con lo cual queda claro que los dirigentes policiales que han conducido esta institución en los últimos años ya no están más en la institución policial y vamos a bregar por una nueva conducción policial en función de lo que nosotros como gobierno queremos. Ayer escuchábamos entonces al ministro Zahín, acompañado por el gobernador Omar Perotti, poniendo en funciones y nombrando a las nuevas autoridades policiales. ¿Qué pasa en jefaturas en estos momentos? Acaba de llegar el jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Zanaglia, para empezar a dar de manera oficial la asunción de quienes tienen en pantalla, que son los nuevos jefes que van a estar a cargo de la Unidad Regional 2, Claudio Romano y Danilo Villán. En este momento se hizo el saludo oficial para el ingreso del jefe máximo de la Policía de Santa Fe. Como pueden ver, empieza a hacer cercanía con los agentes que están aquí en la unidad y en un ratito nada más van a dar las palabras oficiales para poner en funciones a estos dos nuevos policías que van a asumir la responsabilidad de llevar adelante el mando de la Unidad Regional 2 de Rosario. Como les mencionaba antes, la demora se debe a que estaban previamente poniendo en funciones a las autoridades de San Lorenzo y ahora sí están aquí en la ciudad de Rosario para empezar a tomar lugar correspondiente a las nuevas autoridades. Bien, mientras vemos cómo se van disponiendo para los actos protocolares y obviamente con el afecto que ha recibido Zanaglia allí a partir de su nombramiento como jefe máximo de la institución aquí en la provincia y la necesidad luego de esta remoción de una treintena de jefes y subjefes y directores de distintas fuerzas. Obviamente el nombramiento que como vos bien, Ceci, lo decías y lo mencionabas fue realizado hace escasas horas, un tiempo que no ha sido prudencial por lo menos para la agenda del propio Intendente Pablo Javkin que, merced hasta falta de tiempo, no pudo reacomodar sus compromisos como para estar presente en este nombramiento mientras vemos cómo charla animosamente con algunos conocidos a la espera de que obviamente comience el acto para nombrar de manera efectiva y poner en funciones a las nuevas autoridades de la Unidad Regional 2 en este acto que se está desarrollando allí en Jefatura la sede local ubicada en Oviedo Lagos al 5200 autoridades dispuestas allí, allá, para que comience entonces el acto. Bien, así es, ahí toma posición entonces Zanaglia para empezar el acto oficial está ya el vocero de aquí de la prensa de lo que tiene que ver con la Unidad Regional en la Jefatura donde estamos ubicados nosotros ahora como decías vos, lamentablemente no hay autoridades locales a razón de que el anuncio o la invitación fue sobre la hora de lo que es la asunción que vamos a tener en momentos nada más con lo cual no contamos con autoridades locales si bien se emitieron las partidas correspondientes de invitación no han llegado a poder ordenar la agenda así también se preguntó si iba a venir el Ministro por cuestiones de oficio y por cuestiones de funciones no vino el Ministro Zain y tampoco se hizo presente la autoridad provincial, el Gobernador Omar Perotti pero bueno, ya dispuestos los agentes quienes van a tomar el mando de la Unidad Regional 2 se va a empezar a dar de manera oficial entonces el acto de apertura para poner en funciones a las nuevas autoridades que tienen un gran desafío por delante que en parte tiene que ver con lo que el propio Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti propuso y dispuso de garantizar y enaltecer la función de la policía escuchamos Gracias a la fe que nos acompañan señores y señores, tengan ustedes muy buenos agradecemos vuestra presencia en la ceremonia de asunción de los nuevos titulares de la Unidad Regional 2 Departamento Rosario el Ministerio de Seguridad, siguiendo los luchamientos trazados por el Gobierno de la Provincia al acuerdo en los cambios de mando que considera necesarios en las distintas dependencias bajo su jurisdicción es por eso que ha designado como jefe de la Unidad Regional 2 al Director General de Policía Claudio Alberto Romano procedente de la Unidad Regional 10 Departamento Iriondo el mismo será secundado por el Subdirector de Policía Danilo Villán procedente de la Jefatura de la Dirección General de Policía de Acción Táctica en esta oportunidad nos honran con su presencia el señor Jefe de Policía de la Provincia Director General de Policía Víctor José Sarnaglia acompañado por el señor Subjefe de Policía de la Provincia Director General de Policía Martín Javier Musuruana el Jefe Entrante Director General de Policía Claudio Romano la señora Subjefe Saliente Director General de Policía Carina Degrá el señor Subjefe Entrante Subdirector de Policía Danilo Villán señores Jefes de Plana Mayor Plana Mayor Especial de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional 2 personal de los agrupamientos dirección supervisión, coordinación y ejecución de la Unidad Regional 2 es invitado especialmente en esta ceremonia el señor Emilio Sánchez Ordóñez se encuentran además presentes medios de comunicación con asientos en la ciudad y zona de influencia invitados especiales, señoras, señores prosidiendo con este acto se dará lectura a la resolución número 06 barra 2019 del Ministerio de Seguridad de la Provincia por la cual se designa al nuevo Jefe de la Unidad Regional 2 Departamento Rosario resolución número 06 del 17 de diciembre de 2019 visto el expediente número 201-205.975-1 del registro del sistema de información de expedientes Ministerio de Seguridad cuyas actuaciones se relacionan las imágenes y el acto protocolar con los discursos obviamente de rigor en un hecho bastante particular porque por ejemplo en la ciudad capital de Santa Fe donde la ceremonia era mucho más importante de mayor jerarquía donde se le dio nombre a todos los jefes y subjefes de cada una de las unidades regionales se había anunciado una conferencia de prensa en principio los medios de comunicación estuvieron vedados y luego se suspendió la conferencia solo recibimos las imágenes y las palabras por parte del material que nos acercó el Departamento de Prensa de Gobernación hasta aquí entonces parte de lo que está sucediendo en Jefatura nosotros Ceci te despedimos volvemos a establecer contacto con vos en cualquier momento como no, que nos quedamos hasta luego seguridad resuelta